Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Decenas de personas se dieron cita a la inauguración de la nueva sucursal del Banco del Bienestar, que fue colocada en inmediaciones de Ciudad Jardín en el municipio de Nezahualcoyotl. Ah no, pues es más fácil, más cerca, hasta Guelatao o hasta Cahualtepec. Chicos y grandes llegaron hasta el borde de Xochiaca para realizar sus trámites, ahora sin tener que recorrer grandes distancias para hacerlos, pues algunos de ellos tenían que trasladarse a zonas muy alejadas de la localidad, solo para cobrar sus becas, pensiones o préstamos. Esto lo harán ahora sabiéndose seguros, pues se desplegarán elementos policíacos. Aquí la infraestructura del sector nos permite contar desde con guardias en la caseta en la entrada del Parque Bicentenario. Estamos apoyados sobre borde de Xochiaca con el Grupo Especial Metropolitano, aparte de la unidad del cuadrante que cubre todo lo que es la Plaza Ciudad Jardín, parte del Parque Bicentenario y ahorita ayuda a los recorridos para el Banco de Bienestar. A esta institución podrán acercarse los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, adultos mayores que reciben su pensión para el bienestar, niñas, niños y adultos que son acreedores a la pensión para personas con discapacidad, participantes de las tandas para el bienestar y estudiantes de nivel básico, medio superior y superior que tienen becas. Pues me parece perfecto porque no se había suscitado así que hubiera bancos así, pues ahora ya está más formalizado y yo creo que es para el bien de la gente, no de nosotros. Esta es la segunda sucursal con la que cuenta el Banco del Bienestar en ESA y se suma a las más de 2.700 a nivel nacional. Además, autoridades confirmaron que al menos 160.000 personas serán beneficiadas. La primera sucursal fue inaugurada en la zona norte del municipio, en la calle Valle del Congo, en la colonia Valle de Aragón, segunda sección, pero ya se trabaja en una tercera que estará ubicada en la colonia Evolución. Ese fallo de los sistemas, pues que se normalice y va a estar mejor, va a estar perfectísimo, porque se han estado fallando así los bancos por el sistema, entonces ya no habiendo eso, pues yo creo que ya vamos a estar mejor. Hasta el momento, los programas para el bienestar benefician a 25 millones de personas a nivel nacional. Me parece muy bien, así ya no camino tanto. Pues qué bueno que habrá nuevos bancos, pero que sirvan, ¿no? Con imágenes de Jesús Alvarado, reportó para Infopolitano, Laura Cortés. ¡Gracias!